A propósito de celebrar el próximo domingo el Día de las Madres, la Federación de Mujeres Cubanas rindió homenaje a las madres y esposas de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. En reconocimiento a su entrega y valor, la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, Yolanda Ferrer, extendió una felicitación a nombre de todas las federadas. Las recibimos con un cariño inmenso, con toda la admiración y respeto que ustedes merecen, y nos sentimos muy orgullosas de ustedes, mujeres valientes y capaces de enfrentar tan difíciles pruebas y misiones, por más complejas y duras que sean. Una vez más, estas ejemplares mujeres pasarán el Día de las Madres separadas de sus hijos y esposos por una injusta condena. Toni no me deja pensar en la distancia. Y en este año, que es un mes de mayo bastante cargado de emoción, porque en mayo cumplo también 80 años, es una suma bastante grande para llegar. Y sabes que esta lucha yo la empecé con 66 años, y bueno, lamentablemente ya estoy llegando a mis 80, y espero que no sea más larga, mucho más larga, para poder lograr lo que quieras, abrazar a mi hijo un día como hoy, y a las madres. No hay lugar para la tristeza, recibimos mucho apoyo y mucha solidaridad de mujeres, madres también, que por alguna razón no tienen al hijo cerca, ya sea porque está cumpliendo una misión o sencillamente porque perdió la vida cumpliendo con el deber, con la patria. En el caso de nuestros familiares, por esta situación cruel e injusta, pero que uno no encuentra el espacio para la tristeza y el dolor, sabiendo que hay tantas personas que te acompañan en un momento que normalmente se pasa en familia y se pasa bonito, pero bueno, nosotros incompletas. La Federación de Mujeres Cubanas saluda también a todas las madres que trabajan en los diferentes sectores de la sociedad, a las amas de casas, deportistas, y a todas las federadas comprometidas con su tiempo y la patria. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.